hola amigos hoy no voy a hablar de autos pero sí de micrófonos obviamente grabando vídeos micrófono es algo que es fundamental para mí uso para grabar básicamente una cámara una osmo action y mi teléfono que es un iphone 13 pro max y ambos tienen buena calidad de sonido incluso grabando directo sin embargo en las grabaciones hechas en exterior si se necesita un micrófono sobre todo con la fundita esa llena de pelitos para evitar el ruido del aire y también necesitas que la forma de captar el audio esté muy cerca de tu boca para que entre menos interferencia de coches de gente de música etcétera entonces si es fundamental unos micrófonos los primeros que compré pues era con cables y complicados y a veces quedaban lejos de la cámara y se desconectaba donde estaban conexiones etcétera hasta que empezaron a aparecer los inalámbricos y dentro de ellos compré primero un par muy baratos en internet uno en mercadolibre otro en amazon que me duraron dos tres meses luego empezaron a fallar con ruiditos etcétera y bueno necesito invertir en unos buenos micrófonos y busqué en internet vi las dos mejores opciones aparentes eran un road y dji o dji mucho más caro el dji alrededor de nueve mil pesos y el dji perdón el dji nueve mil pesos el road alrededor de cinco cinco y medio pero era mucho más fácil de operar el dji tenía grandes virtudes y déjenme les muestro cómo están y luego les platico qué me pasó que no me tiene tan contento con la marca miren estos son los dji o dji vienen en este estuche aquí viene un cable para carga usbc un cable para que lo puedas conectar a una cámara o una fuente de audio ese cable debería ser en l sería mucho más fácil es muy cortito viene un par de antirruidos está muy bien y este es el estuche muy bien hecho sólido pesadito aquí con su entrada de carga usbc y el logotipo dji abres y está el receptor que inmediatamente se conecta con estos dos micrófonos que tienen muy buen tamaño no son tan chiquitos como para que no se perciban pero son chiquitos lo suficientes como para no abrumar toda la grabación en varios vídeos he aparecido con ellos y yo creo que ustedes ya lo vieron lo puedes usar yo lo uso en general con con esta dji también osmo action y conecto con el puerto usbc aquí o uso con mi teléfono y el uso más común es con con el teléfono porque es lo que traes más tiempo no es todo el tiempo estás con él la cámara a veces te olvida o algo y este estuche yo siempre traigo en mis mochiles pues voy a un viaje o algo y es más fácil grabar aquí como lo grabas aquí es extremadamente sencillo tienes este adaptador en este caso es un adaptador lightning que lo pones de aquí lo tienes que poner hasta el fondo luego lo conectas aquí no necesitas un software no necesitas una aplicación no necesitas nada más que conectarlo aquí y listo ahí ya empiezas a grabar pero el detalle está en que en este momento no funciona esta grabación bien vamos voy a poner aquí para grabarme a mí mismo no y luego voy a reproducir el vídeo poniendo horizontal todo el vídeo está horizontal entonces me estoy grabando aquí a mí mismo vamos con el micrófono a la distancia de mi boca y van a ver que no sale nada de audio aquí mira el volumen está al máximo ahí estoy hablando quiero el vídeo etcétera y no sale nada de audio por qué por qué el problema es este este pin ya lo he probado en varios otros iphones y en tres o cuatro otros iphones y no funciona con ninguno de ellos y busqué en línea y no hay usando este en un teléfono android si funciona de manera errática pero si funciona a qué me refiero de manera errática no funciona siempre y no funciona siempre con la misma calidad entonces pues qué hice yo compré sus micrófonos en enero repito son caros mil pesos y fui a buscar el distribuidor de jay aquí en guadalajara para pues aplicar la garantía y pues déjenme les cuento o les muestro más bien qué pasó con esto miren vine a traer mi micrófono de jay por segunda vez a la tienda de ellos aquí en mi town en guadalajara porque viene la semana pasada la gente eso sí muy amable aquí en la tienda me dieron un correo para solicitar apoyo con la garantía de mi micrófono mandé el correo cuando estaba aquí hace a cerca de una semana el viernes de semana pasada ahora es jueves cuando grabó esto es decir casi una semana y me dicen que hay que esperar alrededor de diez días más hábiles para una respuesta no para una solución entonces híjole un poquito de doble decepción con el producto que me falló natural se entiende todo puede fallar pero el servicio primero que no hay un servicio aquí todos son en querétaro pues aquí solo tienes un contacto eso sí un poquito triste si vas a comprar ahí un DJI consideralo no hay servicio directamente aquí en guadalajara y los tiempos no son precisamente muchos si los usas por diversión puede que esté bien pero si los usas como trabajo como es mi caso eso puede ser un problema entonces